Este programa es de clasificación C, para mayores de 18 años. C, para mayores de 18 años. Soy Luis Manuel Ferreras y te traigo las principales informaciones del día en República Dominicana y el resto del mundo. Para nosotros es un honor que nos elijan como su fuente de información. De inmediato los principales titulares de la presente emisión. Investigarán chofer de autobús accidentó en Bávaro. Omar Fernández entiende que enviar un militar a la frontera es un castigo. Legisladores opinan sobre Haití y corredor humanitario propuesto por la ONU. Fallece el empresario Antonio Ochoa. Entérate por qué el metro de Santo Domingo suspenderá sus servicios. Siete heridos en motín en el centro penitenciario Najayo Hombres. Las autoridades darán informe al respecto. En los deportes, la post temporada de las grandes ligas inicia hoy viernes. Esto y mucho más luego de la pausa. Ricky Novoa te invito a que sigan con Deporte Total RD por Cananga Televisión. Y recuerden ustedes que no ha caído, no ha caído, no ha caído, está cayendo en Cananga. Victoria para la serie del Caribe. Gracias por continuar con nosotros en Cananga Noticias. De inmediato, las informaciones en detalles. Ante la denuncia realizada por la chilena Dominique Esperanza Dregman sobre que el conductor del autobús que se accidentó en Bávaro venía a exceso de velocidad, las autoridades investigarán al respecto. El conductor del bus no es como lo relatan de que él, por esquivar un camión, chocó con un muro, eso no fue así. El conductor iba en exceso de velocidad y él tomó una curva con ese exceso de velocidad, lo cual asustó en un vuelcamiento. En otro tema, para el diputado Rogelio Alfonso Genao, Haití necesita un corredor humanitario, pero República Dominicana no puede ser la vía. Bueno, el corredor puede existir, pero no vía República Dominicana. La República Dominicana tiene una carga poblacional, estamos en medio de una crisis generada por el COVID, la situación de los combustibles ucranios, los fertilizantes, no podemos cargar, ya nuestra cuota de carga la tenemos y no podemos más. Otros países sí tienen la capacidad de acoger de Haití, y entendemos que deben actuar. Puede existir el corredor, pero no vía República Dominicana. En ese mismo sentido, Juan Dionisio Restituyo, diputado por el Distrito Nacional, llama a dejar la hipocresía en torno al tema haitiano. Dejemos ya la hipocresía con relación a Haití y tomemos las decisiones que tenemos que tomar. ¿Cuáles son lo que nosotros hemos planteado? Nosotros hemos planteado que nunca se han querido tomar en cuenta las verdaderas organizaciones haitianas. Hay una cúpula haitiana corrupta que tiene ese país y que son los que patrocinan la banda. Y el Core Group, que son cinco países, Estados Unidos, Alemania, Francia, España y Canadá, que tienen a ese país sumergido en esa crisis que está. Continuando con las informaciones, el diputado Omar Fernández de la Fuerza del Pueblo entiende que enviar a un militar a la frontera es un castigo. Bueno, para empezar, creo que a los militares que vayan, que se han enviado a la frontera, deben tener algún tipo de incentivo especial. Es muy conocido que cuando se envían a los militares a la frontera, es una especie de castigo. Ningún militar quiere a la frontera. Y en realidad debería ser un sitio donde se les reconozca su heroísmo, su patriotismo y cómo defienden a la soberanía de esto. De forma que creo que debería incentivarse a los militares para que vayan con gusto a defender su país a un sitio tan complicado como le está la frontera en el país. Continuando con las informaciones, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, expresó la necesidad de legislar para que Centroamérica y el Caribe tengan políticas de turismo similares. Una legislación que nos permita como Centroamérica, como el Caribe y los países aledaños tener políticas muy parecidas en materia turística, ya que nuestros países son parecidos, tienen gran identidad y por lo tanto este tipo de reuniones contribuye a que nosotros encontremos todos esos puntos de coincidencias y podamos aunar los esfuerzos y poder trabajar con el mundo de esto. Ahora es tiempo de una pausa. Saludos, yo soy Santana Martínez, narrador dominicano, te invito a seguir Deporte Total RD por Cananga TV de Juan Esteban Inver. ¡Recojan! Las mujeres tenemos el deber de cumplir con nuestro rol en la sociedad. Cananga Televisión nos apoya. ¡No! Cananga Televisión mi nombre es Inés Quimaya Guerrero muchas cosas buenas, bendiciones en la cuida un saludo muy especial para Cananga Televisión que estamos aquí activos oeste arriba, Cananga Televisión siguen en sintonía por favor un saludo muy especial para los televidentes, los que siguen el programa Cananga Televisión muy contentos de estar compartiendo con ustedes un saludo para Cananga Televisión de parte de Tony Batista pelotero profesional de las Águilas Ibae las mujeres tenemos el deber de cumplir con nuestro rol en la sociedad la fuerza del pueblo nos da la oportunidad gracias por continuar con nosotros en Cananga Noticias siguiendo con las informaciones la mañana de este viernes atracadores mataron a tiros a un vigilante privado de un consorcio de banca de lotería en un hecho ocurrido en la calle 12 esquina 8 del sector Cienfuego en el distrito municipal Santiago Oeste el hombre fue identificado como José Benedicto Jerez García de 37 años de edad y perdió la vida luego de que dos individuos a bordo de una motocicleta le dispararan cargando con su arma de fuego y un bulto en otras informaciones la oficina para el reordenamiento del transporte informó la suspensión parcial en el servicio del metro para el próximo domingo 9 de octubre debido a trabajos de ampliación de la capacidad en la línea 1 por tal motivo las operaciones se suspenderán de 6 de la mañana a 10 de la noche desde la estación Hermanas Mirabal hasta la estación Mamá Tingó este proyecto de ampliación que de acuerdo con la UPRED está en su etapa final se está llevando a cabo con la intención de duplicar la capacidad del metro para que funcione con trenes de 6 vagones en vez de 3 los trabajos a realizar en esta fase comprenden el techado de estaciones pinturas interiores colocación de pisos bordes de andenes y otras terminaciones en otras informaciones las autoridades investigan las riñas del pasado jueves en el módulo San Cristoveros del centro de corrección y rehabilitación La Hayo Hombres en la que 7 privados de libertad resultaron heridos por objeto cortopunzantes sobre el caso la dirección general de servicios penitenciarios y correccionales explicó que un hombre identificado como Camil René agredió a otros 3 provocando que los demás internos presentes intervinieran y armaran una trifulca Los heridos atendidos en la enfermería del centro fueron identificados como Jonathan Oliver Perdomo a quien le aplicaron 2 puntos de sutura en el cuello y 2 en el glúte izquierdo Carlos Daniel Montaz Rosario quien recibió 3 puntos en el costado izquierdo Elvin Antonio Adames quien recibió 3 puntos de sutura en el antebrazo derecho y David Junior de Presierra a quien le aplicaron 3 puntos de sutura en el antebrazo izquierdo casi a la altura de la muñeca El privado de libertad Ariel Puello fue trasladado de emergencia al hospital Juan Pablo Pina y devuelto al centro después de ser atendido mientras quedaron hospitalizados el agresor inicial Camil René de Nacionalidad Haitiana y Nicolás Díaz quienes presentan heridas en el rostro y en el pectoral En otras informaciones la Dirección General de Migración anunció que el Centro Vacacional de Jaina un lugar de acopio de indocumentados y dominicanos deportados está intervenido por ese organismo Además indica el ente migratorio que hay una investigación en marcha sobre la comisión de supuestas irregularidades en su funcionamiento Venancio Alcántara titular de la institución declaró que hay una investigación en ese centro para determinar si existen irregularidades Alcántara precisó que el centro fue intervenido hace varios días y advirtió de que aquellos que resulten implicados en anomalías serán transferidos a la justicia ordinaria sin contemplaciones y sin importar de quién se trate Cambiando de tema la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó al presidente Luis Abinader que ajuste el presupuesto a la Procuraduría General de la República a fin de que atienda la demanda de los fiscales que piden aumento de salarios y mejores condiciones laborales Abogó también por mejoría del sistema penitenciario que definió como caótico debido a que los internos merecen vivir con dignidad como lo establece la ley 113 21 demandó también del Congreso Superior del Ministerio Público resolver la situación de precariedad por la que atraviesan los fiscales afirmando que varios han muerto en condiciones de pobreza dejando a sus familiares en estado de calamidad cambiando de tema la mañana de este viernes falleció en la unidad de cuidados intensivos del hospital metropolitano de Santiago el empresario Antonio Ochoa luego de permanecer ingresado por más de 30 días por complicaciones de salud el deceso se produjo a las 7 de la mañana la noticia fue confirmada por su hijo Anthony Ochoa Ochoa es reconocido por ser uno de los más grandes distribuidores de vehículos del país con sede en Santiago y era muy popular por no tener sucursales paz a su alma ahora es tiempo para una pausa Hola soy Enrique Rojas de ESPN y los invito a que sigan con Cananga Televisión y Deportes Total RD Ahí está la gente de Cananga Televisión un medio local pero que transmite una plataforma nacional e internacional de Cananga de Cananga Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 En 1863, Manuel Rodríguez Ogío visita en Venezuela al padre de la patria, Juan Pablo Duarte, a quien informa sobre el grito de Capotillo, partiendo ambos a Santiago de los Caballeros , para ponerse a disposición de la revolución contra España. En 1879, el recién juramentado presidente Gregorio Luperón anuncia un conjunto de disposiciones que incluyeron, que incluyeron la suspensión del pago de la deuda pública y crea varias asociaciones de comerciantes, llamadas Juntas de Crédito. Ese mismo año, Rosa y María Francisca Duarte, hermanas del padre de la patria, Juan Pablo Duarte, escriben al ayuntamiento de Santo Domingo, para tratar detalles sobre el traslado de los restos del patricio a la República Dominicana. Estas fueron las efemérides del día. Ahora pasamos a la voz de América para las internacionales. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitará hoy viernes la sede de la empresa automotriz Volvo, ubicada en Hagerstown, en Maryland. Desde allí, planea pronunciarse sobre nuevas medidas económicas justo cuando se conmemora el Día Nacional de la Manufacturación. Una visita que ocurre luego de que este jueves el mandatario anunciara un perdón a las personas con condenas federales leves por posesión de marihuana. Una decisión que afectará a miles de sancionados y da un paso más hacia la despenalización. Este fue uno de los temas de campaña del presidente, quien entonces prometió iniciar el proceso para relajar la clasificación federal de la sustancia. En otras noticias, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que cualquier cambio en las sanciones de Estados Unidos hacia Venezuela solo podría ser una respuesta a los pasos constructivos de lo que calificó el régimen de Maduro para restaurar la democracia. En declaraciones a los periodistas, al margen del encuentro de la Organización de Estados Americanos que se lleva a cabo en Lima, Perú, el principal diplomático estadounidense dijo que sobre Venezuela no hay cambios de momento en la política o en el enfoque desde Estados Unidos. Por otra parte, Jeremy Joseph, de 43 años, de Carolina del Norte, se declaró culpable el jueves de conspirar con otros miembros del grupo de extrema derecha Proud Boys para detener violentamente la transferencia del poder presidencial después de las elecciones del año 2020, lo que convierte en el primer miembro del grupo extremista en declararse culpable de un cargo de conspiración a sedición. El sujeto acordó cooperar con la investigación del Departamento de Justicia sobre el papel que desempeñaron los líderes de Proud Boys en el ataque ocurrido al Capitolio el pasado 6 de enero del año 2021. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Con un presupuesto de apenas un dólar al año, el Museo del Instituto de Zoología Agrícola de Maracay en Venezuela sigue de pie. No contamos con nada, todo lo que necesitamos lo tenemos que generar, o bien vía donaciones o bien vía visitas guiadas, que es básicamente, y talleres. Eso, por supuesto, mantiene al personal sumamente estresado, preocupado, porque no sabe el día de mañana cómo vamos a seguir funcionando y lo importante es que este es un patrimonio de Venezuela para el mundo que no se puede perder. Una luz parpadea en la entrada de la institución, que alberga la colección de libélulas más grande de América Latina, además de 3 millones y medio de insectos, en cuyos organismos los científicos pueden encontrar información de enfermedades o sobre el cambio climático. Esta oscuridad no es para proteger las obras, sino que simplemente no tenemos bombillos. Esta semana que viene íbamos a comprar unos 40 bombillos. El dinero que habían reunido para comprar las lámparas tuvo que gastarse en reparar la bomba de agua y así operan, resolviendo una avería tras otra. La situación que más nos estresa es la falta del aire acondicionado. No en nuestras oficinas, que ninguna de las oficinas tiene aire acondicionado, pero sí las colecciones que van a visitar dentro de un momento, que tienen que tener condiciones de humedad y temperatura para evitar que se deterioren. Cuando eso ocurre, ustedes nos van a ver por las redes pidiendo auxilio. En Caracas, la delincuencia puso en emergencia al Instituto de Medicina Tropical, que también subsiste gracias a donaciones privadas. En los últimos cinco años se reportaron 86 robos en el lugar. Se llevaron computadoras, impresoras, fotocopiadoras, pipetas para trabajar, que no se llevaron hasta las engrapadoras. Este año el Estado venezolano restituyó algunos de los equipos robados y financió la restauración de sus instalaciones. Pero lo que no se recupera, según la directiva del centro, es el recurso humano. El Instituto solía tener 80 empleados. Hoy, la mitad de ellos han renunciado por la crisis económica. Entonces, ¿hasta cuándo aguantamos? Hasta que el cuerpo pueda, hasta que yo pueda subir las escaleras, hasta que pueda dar las conferencias. Yo ya estoy jubilada desde 2007 y mi esposo desde 2009. Y aquí estamos, mañana y tarde. Nosotros, en los años de la pandemia, no dejamos de trabajar un solo día. En Venezuela, el 4,61% del presupuesto de la nación se destina a ciencia y tecnología, según la Presidencia de la República. Más allá de estos números, los investigadores venezolanos confiesan que, repetidamente, sacan dinero de sus propias cuentas para velar por que la ciencia no quede rezagada. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas, Venezuela. Gracias a la Voz de América por el resumen de las noticias internacionales. Ahora vamos a las noticias del espectáculo. El príncipe de la bachata, frío de los espectáculos. Para ampliar estas y otras informaciones, recuerde visitar nuestro periódico digital, página abierta, el diario veraz. Los últimos acontecimientos globales a un clic de distancia. Página abierta, el diario veraz. Síganos en nuestras redes sociales como cananga.tv. Tenemos presencia en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y en la red social del momento, TikTok. Hemos llegado al final de la edición correspondiente al viernes 7 de octubre de Cananga Noticias. Para Luis Manuel Ferreras ha sido un placer contar con la amabilidad de su audiencia. Nos encontramos en la siguiente emisión. Continúen con la programación de Cananga Televisión. Chau. 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 Gracias por ver el video.